Los domingos en el gueto no se trabajaba y a mi papá le gustaba bajar a charlar con un vecino y encontrarse con un amigo. Y un día de domingo encuentra a un joven que vivía a un paso de mi casa donde vivíamos. Era un muchacho grande, muy buen mozo. Viene a mi casa y nos presenta, mira, dice, encontré a este joven abajo en la calle y lo invité, la verdad que mucho para ofrecerle no teníamos. Y empecé a hablar con este muchacho y se ve que él me miró también de buena manera y empezaba a venir frecuentemente a mi casa. Y él me dice, mira, ¿tenés una libretita? A vos te gusta la música, ¿no es cierto? Me hizo una clave, una clave de música y me puso unas palabras y una fecha. Y me dice, yo te anoto del 5, del 5 del 45. Si sobrevivimos a esta fecha, nos vamos a encontrar en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Yo la verdad que me guardé esta fecha, para mí era sagrada, porque yo pensé que una de estas sobrevivimos y una de estas, nos encontramos, pero era un sueño y nada más que soñar con esta fecha. Los americanos entran en la fecha que nos dicen que 5 del 5 del 45 fuimos salvados por los americanos. Nos fuimos a mi ciudad, que mi madre no podía creer que yo vengo con él y dice, vengo acá a casarme con su hija. Pero no hay rabino, no hay nadie. ¿Quién nos va a casar? Dice un hombre, un amigo, no sé, un conocido, dice, yo puedo casarlos, para conformar a mi madre. Dijo, bueno, vengan acá, me puso una mano en la cabeza, a él y a mí, nos bendijo, no sé en qué idioma, ya están casados y mi mamá se conformó con esto. Ya estaba contenta que estábamos casados, ya podemos estar juntos. Gracias. 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 Gracias.